Música Cuando tú tratas una fiesta se me borracha la orquesta, yo ya no aguanto Y cuando termine el movimiento me cuento en un tromento, ay Diosito Santo Cuando tú tratas una fiesta se me borracha la orquesta, yo ya no aguanto Y cuando termine el movimiento me cuento en un tromento, ay Diosito Santo Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay Diosito Santo, ya no sé qué hacer No te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar la copita de pescar No te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar la copita de pescar No te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar la copita de pescar No te enseñe de tomar, no te enseñe de tomar la copita de pescar Andale chata, ven a bailar, esta copia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho que ya se deje escuchar Es la cumbia de mi rancho que ya se deje escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya se deje escuchar Un paso pa'lante, un paso pa' atrás Muévete negra si sabes bailar Un paso pa'lante, un paso pa' atrás Muévete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta lucha de mi rancho que ya pronto va a acabar Y un paso pa'lante y un paso pa'atrás Mueve de negra si sabes bailar Y un paso pa'lante y un paso pa'atrás Mueve de negra si sabes bailar Si te atinuchando que es muy enamorado Si te atinuchando que es muy enamorado Pero si te atinuchando que es muy enamorado No más me da muchacha, le empiezan a brincar Me hace mucho que esto la tire conquistar No más me da muchacha, le empiezan a brincar Me hace mucho que esto la tire conquistar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya todo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya todo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya todo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya todo está mirando Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es chico, no puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es chico, no puedo negar Me hace mi nombre, me quiere la mujer Por eso todo me quiere conocer Mi nombre es chico, no puedo negar Por eso todo me quiere conocer Yo en las mujeres estoy mi corazón Buenas morenas también las de color Yo en las mujeres estoy mi corazón Buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Esta bonita conmigo de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Esta bonita conmigo de rogar Los chicos soñadores 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 Los chicos soñadores